Saludos a todos los hermanos y también a todos los auditores. Hoy comenzamos una nueva semana de este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. La serie que estamos viendo lleva por título Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos en el volumen número 4. Buscar, buscar las cosas de arriba. Semana 4, día lunes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Y el verso de oración está en primera a los Corintios, capítulo 1, verso 28. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo, con oración y también en el Espíritu. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Señor Jesús, lo vil, amén. Lo vil, sí, lo vil del mundo. Y lo menospreciado, lo menospreciado escogió Dios. Señor, le alabamos en este día. Le adoramos. Usted es nuestro Dios. El Dios que creó todas las cosas. Las creó en Cristo para Él. Señor, gracias. Gracias por saber, a través de su palabra, su palabra santa, que lo vil, lo vil del mundo, no es lo mejor, no es lo sabio, sino lo despreciado, lo menospreciado. Señor Jesús, eso escogió usted. Y declaramos que eso es lo que somos. Nos humillamos delante de usted. No somos nada sin Dios. No somos nada sin esta salvación maravillosa que llegó hasta nosotros por Cristo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Le alabamos por eso, porque a pesar de que somos viles y menospreciados, usted nos escogió. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque es usted quien nos escogió. Declaramos que nadie nos hubiese escogido. Pero usted, nuestro Dios, nuestro amado y alabado Señor, nos escogió entre tanta gente. Y lo que no es, y lo que no es, porque no éramos para nada. Para deshacer, para deshacer lo que es. ¡Aleluya! Alabado sea Dios por el plan eterno de habernos escogido. Le amamos y le adoramos en este día. Le adoramos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Gracias por darnos el Espíritu, para alabarle y para bendecirle. A usted sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Amén! Hoy presentamos, La Iglesia en Filadelfia, un vivir fuera de lo convencional. El título de esta semana es, Buscar las cosas de arriba, donde Cristo vive. Durante mucho tiempo, el Señor ha difundido su hablar a su iglesia aquí en la tierra. Pero solamente ahora, en Filadelfia, el Señor consolidó la realidad de la iglesia. Esto es evidenciado por la práctica de la inmersión en la palabra de Dios, que afirma nuestra mente en el espíritu y nos hace vivir en novedad de vida, derribando las fortalezas de la mente natural. Todas las experiencias por las cuales Jesús pasó aquí en la tierra, están en el espíritu, y Él atiende todas nuestras necesidades. Hoy, el Señor espera de nosotros complicidad, obediencia, también sencillez y enfoque. Cuando salimos a las calles para predicar el Evangelio, percibimos que las personas son como marionetas dominadas por la potestad de las tinieblas. Ellas están bajo la esclavitud, bajo opresión y falsedad. Están llenos de vanidad, vacías interiormente. Pero si las tinieblas están más densas, eso indica que el despuntar del día ya está cerca. La historia de la iglesia ya está durando dos mil años, y Dios no va a esperar más para cerrar esta era. En el primer siglo, el Espíritu Santo contó con sus enviados. Quienes eran ellos, eran los apóstoles. Pero a partir del siglo II, comenzó la degradación. Al comienzo del siglo XVI, hubo un bosquejo de restauración, con la llamada Reforma Protestante. Pero algunos vicios continuaron, porque la degradación ya estaba instituida en la iglesia. En el siglo XVIII, el señor comenzó a usar a los hermanos moravianos, bajo el liderazgo del conde Zinzendorf. Ellos percibieron que el clericalismo y la jerarquía eran una de las causas de la degradación en el siglo II. Y pasaron a llamarse simplemente los hermanos, comenzando a vivir el amor fraternal. Lo mismo sucedió al final del siglo XIX, en Plymouth, en Inglaterra, con los hermanos unidos. Sin embargo, entre ellos comenzaron a surgir roces y divisiones por causa de las diferentes interpretaciones bíblicas. En el siglo XX, Dios usó a los hermanos Washman Nee y Wisman Lee, y muchas verdades fueron restauradas, especialmente aquellas relativas a la iglesia. Nosotros nos apoyamos sobre esa base, sobre esas verdades concernientes a la iglesia. No obstante, aún faltaba la consolidación de la realidad de la iglesia en Filadelfia. El señor usó aquí, en Sudamérica, en Brasil, al hermano Don Julán para dar continuidad a su obra. Sabemos que en los 40 años de su ministerio, él sufrió mucho porque la primera generación todavía estaba bajo la fuerte influencia de la cultura religiosa. Pero el espíritu logró formar una base, y hoy estamos sobre ese fundamento. En nuestros días, el señor está consolidando la realidad de la iglesia en Filadelfia. Para que el señor complete su restauración, tenemos que ser una generación especial, que no sirve a Dios de la manera tradicional, porque ésta no traerá al señor de regreso. La iglesia en Filadelfia tiene poca fuerza y no es numerosa. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Es llamada la manada pequeña, pero agradó a Dios darle su reino a este pequeño, pequeño rebaño. Lucas capítulo 12, verso 32. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores. Somos, somos los obreros de la última hora. A diferencia de los obreros convencionales, trabajamos de manera dinámica, repotenciada, no viviendo una vida de la iglesia estática y tradicional. Nosotros somos aquellos que quieren traer al señor de regreso, entonces tenemos que trabajar fuera de la caja, es decir, fuera de lo convencional. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. El espíritu es quien conduce todas las cosas, como el viento que sopla a donde quiere, y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Juan capítulo 3, versículo 8. La palabra profética es una gran seguridad para nosotros, porque es la antorcha que alumbra en la noche oscura, y nos guiará hasta que el día esclarezca. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Por eso, amados hermanos, no esperemos días tranquilos, días cómodos en la vida de la iglesia. El Señor, amén. El Señor necesita que trabajemos incesantemente. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor por el primer mensaje de esta semana. Oramos y clamamos al Señor que podamos ser aquellos obreros de la última hora, dinámicos que salen de la caja, predican el evangelio y se preocupan por traer al Señor de regreso. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Ahora tenemos una pregunta. ¿Qué podemos hacer para colaborar con la venida del Señor? Amados auditores, estamos en el tiempo del fin, ¿no es verdad? Ya estamos a las puertas. Es por eso que los invitamos a promover la palabra profética de Dios. Así usted también estará edificando la iglesia y trayendo al Señor de regreso. También estará predicando el evangelio del reino. Y crea, estará también acumulando tesoros en el cielo. Por eso, suscríbase al canal e invite a otros a participar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén con todos ustedes. Amén.